Hoy entrevistamos al señor Víctor Corchet que lleva aquí mucho tiempo afincado en Marbella, amante de Marbella, de los vehículos también, que es un gran conocido y bueno, ve las mira, esos coches bonitos, ha vendido mucho a mucha gente importantísima, de hecho ha salido su reportaje en muchas revistas y también en revistas de actualidad, en estos momentos incluso nos muestra su última presencia, Víctor Corchet, con los vehículos y mucha de su historia, si hay que ponerle un título a este reportaje, podríamos precisamente titularlo desde San Francisco a Marbella, porque en toda esa trayectoria ha vivido tanto, 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 que realmente tiene que contarnos muchas cosas, habría para muchos programas, vamos a ir resumiendo toda su vida, todas sus etapas y también vamos a ver los proyectos que tiene Víctor Corchet en esto, Bueno, buenos días, buenos días, señor Víctor, desde aquí, desde este enclave tan maravilloso, aquí en Alvis, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo ha vivido la pandemia? ¿Y cómo surge de todo eso, Víctor? Muy bien, pues nos ha pillado en sorpresa, porque me he tenido que encerrar en casa dos meses y medio, y hemos sufrido un poco todo, como todo mundo, pero ahora parece que ya hemos salido desde el día 21, y espero que todo Marbella y toda la costa se anime más, pues vengan los turistas, porque esto es lo más importante para todos, para ti, para mí, para todos que vivimos de la costa de esto, Yo que aprecio mucho Marbella, para mí Marbella no me voy de aquí nunca, entonces llevo 52 años, tú me conoces de muchas entrevistas, y espero que todo mundo aquí, poco a poco, vamos a salir de esta crisis que va a ser dura. Y además reforzado, visto, porque ya veo que tiene muchos proyectos para el futuro, que los vamos a dejar para luego, porque yo quiero primero hacer una introducción de cómo ha sido toda su vida, hacemos como un resumen también de su vida, porque mucha gente lo conoce, bueno, ha vendido usted coche de las primeras firmas de Bertin, de, bueno, coches increíbles, y la gente es que eso, un coche de esta categoría siempre define a un hombre o una mujer de poder, no sé, es como, no, pero es una persona con un coche de esto, y tú dices, uuuh, esto es un poderoso, es así, ¿no?, pero bueno, desde que se viene usted de San Francisco, que notaba usted en Marbella que abría cuatro casas, ¿no?, ¿cómo era esa etapa?, ¿cómo encontró todo, hasta verlo como está ahora, en Marbella, en Marbella, en la Costa del Sol? Pues yo nací en Guatemala en el año 48 y después me marché a los nueve años a San Francisco, donde mis padres me enviaron para estudiar, y estuve en San Francisco cinco años, y de San Francisco nos fuimos a Filadelfia y ahí terminé mi estudio, y en el año 71 me ofrecieron a ser americano o me voy a Vietnam, y yo les dije, señor, le dije, yo ni loco, me voy a hacer americano, yo me voy a Marbella, le digo, porque mis padres han comprado un chalé en Río Real, cerca de Los Monteros, y ahí están retirados, en el año 65. En la época no había prácticamente nada, o sea, imagínate de ese año. Llegamos a Marbella en el año 65 y lo primero que hice yo, irme a la playa a bañar en noviembre, y estaba fantástico. Después mis padres compraron unos coches, dos coches, subimos un día a Ronda, y aquí era, en la diferencia de 46 kilómetros o algo, un frío tremendo, llegando a Ronda, y me acuerdo mi madre que dijo, jo, Víctor, hay que comprar chaqueta que nos morimos de frío. Bueno, yo sí de Ronda, sé de lo que me habla, que sabían, los grifos se hacían en esta lastita, el agua que caía. Exacto, y en noviembre, nos estábamos bañando y había una diferencia de unos 8 grados, increíble. Y ya después, pues, Marbella, yo era uno de los primeros ahí, tal vez extranjeros, que había en grupo, que salíamos en Marbella, y en grupo de, estaban las hermanas Oliver, de notario, todo eso, Mamen, Johnny Lease, que Johnny era mi mejor amigo inglés, y Turner, que tenía la primera lavandería en Marbella, de ropa, el Stanmore, y ahora seguimos en contacto. Y él tenía el camping, Marbella, que está frente al Real. Claro, pero ya ves que vi que muchos, muchos personajes, yo recuerdo que ha llegado a mis manos un libro, que define, bueno, pues, a un señor que era de pasar, de hacer muy rico, que había dado una gran fortuna, igual sabes de quién le hablo, a arruinarse totalmente, ¿no? Y también, él tenía un Berti, le digo porque él tenía un coche Berti, que fue de lo último que se desprendió, porque ya no tuvo más remedio. Y yo empecé entonces a trabajar en la inmobiliaria, porque tenía de vecino a la familia Ohio, que en Marbella hicieron la sinagoga y todo, y trabajé 15 años para Mayer Ohio, en Paz Descanso, y la familia, y entonces yo les vendí todas las propiedades en inmobiliaria, aprendí, y después, pues sí, yo tenía mi propia sociedad. O sea, que ha sido una gran relaciones pública, ha sido, porque tanto en inmobiliaria como en coche ha triunfado, ¿no? Y entonces me acuerdo cuando me fui a Japón 10 días, y estuve negociando para vender el Hotel Don Carlos, y casi lo vendí, pero estalló la Guerra del Golfo. El Pente de Perlá, ¿no? No, no, el Mediador, el Mediador, el Mediador, en Pérez. Yo estaba negociando el Hotel Don Carlos, y casi lo vendí, pero se vino la operación abajo por la Guerra del Golfo, pero fueron, era mi sueño, eso, venderlo. Que ha vivido crisis, claro, a lo largo de su trayectoria también profesional, le ha tocado vivir crisis, igual... Dos crisis, bueno, casi tres. Si mejor o peor que esta, porque esto también realmente... Hombre, cuando teníamos el gobierno a Franco, aquí entonces la gente preguntaba, bueno, ¿qué va a pasar en España? Porque eso puede haber una revolución, todo, y yo le tenía que decir, no, 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 que aquí esto va a ir a mejor y todo, y así fue. Y fue una maravilla, y después, en el año 97, Enrique Jiménez, que era el director de CES Salamanca, me vio con el dueño, los señores todas, y me dijo, entrevista este a Víctor. Y entonces me entrevistó, y me colocaron inmediatamente por hablar el inglés en San Pedro, en CES Salamanca. Yo creo que ha sido una etapa muy bonita también para usted, porque además ha tratado con la élite, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Una gran empresa, y empecé con el coche Freelander, hicimos la presentación, y después subimos, llevábamos cada dos días por tres meses, esa era mi primera tarea, llevar dos, casi llevamos nueve mil visitantes a Ronda, de agentes de coches, de la empresa Land Rover, de todo el mundo. Y yo estaba encargado en esa operación, que eran 150 coches que teníamos que poner en la playa, y ellos salían cada dos días hacia Ronda para probarlo. ¿De qué año fue eso? Porque la carretera ya estaría bien, como está ahora. En el año 2000, casi. Ah, o sea, la carretera ya estaba como... Y entonces, era 97, perdón, 97, 98. Y entonces tuvimos los VIP, los tuvimos en el Hotel La Duna, y en Puente Romano, todos los clientes, los demás. Y eran parejas, siempre. Y el alcalde, cuando terminó toda esta operación, tres meses, el alcalde casi lloraba, y me dijo en Ronda, dice, ¡ay, señor, aquí hemos ganado mucho el pueblo, han vendido las tiendas y todos los restaurantes, gracias a ustedes! Y aparcábamos todos los coches en la Plaza de Toros, en el parking. Y yo me encargué de toda esa operación. Y yo digo, a ver si lo hice bien. Y entonces me llama Enrique Jiménez, el director gerente, y me dice, Víctor, has hecho una gran labor y te hemos fichado. Te quedas aquí. Y empecé a vender los coches Land Rover. Después pasé a Maserati, Ferrari y Bentley. Finalmente Bentley. Como director comercial de venta de Salamanca. Y entonces estuve vendiendo los Bentley en el año 2007, 2008. Vendí uno por semana, en el 2008. Y me gané el premio para ir a Dubái cuatro días. Y fue un trabajo duro, porque fue un coche por... Por semana, es mucho. Estamos hablando de que való... 250.000 cada coche. Entonces fueron bastantes. Gané en Europa, muy bien. Y de ahí, en el 2014, pues ya me he retirado de la empresa, porque cumplí 65 años y ahora tengo 71. Y todavía tengo vida para seguir. Y tengo ideas y todo. Claro, porque en su cabeza sigue el mundo de los coches, de una manera o de otra. Y tiene un proyecto muy interesante, que además me dice que ya cuenta con el apoyo de muchas personas sin haber todavía comenzado este proyecto, ¿no? Cuénteme cómo son esos planes. Pues mi idea, estuve en Bélgica en diciembre viendo el Museo de Bélgica, que es uno de los más bonitos que he visto de coche. Una maravilla. Y entonces me vino la idea de que Marbella, Málaga tiene uno, un museo de coches, que están cedidos por un señor que es portugués. Y los ha cedido al ayuntamiento para que los ponga ahí. Pero Marbella se merece más. Yo estaba pensando, le di, comenté esto con José Carlos, con Enrique Jiménez, José Carlos de Salamanca, Antonio Belón, hace poco. Y me dice, me parece una gran idea. Y vamos a hablar con la alcaldesa. Y un día también estaba hablando, le hablé a Tomás Olivo, de que mi idea era de hacer un museo de coches para Marbella. Y eso le puede ayudar mucho a Marbella, porque, por ejemplo, vienen los fines de semana para ver el museo con familias. Y después se van a pasear al puerto Banús, a comer y todo. Y eso atrae. Claro, eso para el turismo es una manera de potenciar el turismo también. O sea, que viene muy bien a la ciudad todo lo que sea potenciarlo. Y hablé con Tomás Olivo y también cuenta conmigo. Me dijo, yo cuento contigo, tráeme los planos, todo, cuando esté todo. Y ahí estoy esperando una cita de la alcaldesa. He pedido ya la cita, llevo ya varios meses esperando y todavía no me han dicho cuándo, pero es para que me diga si tiene un terreno para ceder. Y ya la obra, ya tengo la persona que puede financiarla. Así que... O sea, que va todo sobre ruedas, nunca mejor dicho. Ese es mi sueño para mí, para que lo vea mi hijo, también mi hija. Todo sobre ruedas, Víctor, no para. Es que es una persona muy activa, siempre lo ha sido, y como se suele decir, ¿no? Que ni figura para toda la vida, ¿no? O sea, que es muy bonito, ¿no? Y tendrá miles de anécdotas, ¿no? Me gustaría que me contara alguna anécdota que haya tenido su época en la que estaba con estos coches, ¿no? Sí. De lujo. De alta gama. Una que me acuerdo siempre porque estuve con Dolph Lundgren, que es el actor que le vendió un Ferrari, el actor este de la película de Rocky. Entonces Dolph Lundgren vivía en Marbella y me dice, Víctor, vámonos a tomar una copa al puerto y vamos al Senatra. Y entonces le digo yo, ¿qué tomamos? Dice, tequila. Digo, ¿cómo? Está loco. ¿Cómo voy a tomar yo tequila? Si eso es fuerte para mí. Aunque yo nací en Guatemala y ahí lo toman al lado de México. Y entonces me dice, vamos a tomar. Bueno, vamos. Y yo no le voy a decir no. Aquí está la foto. Ahí está. Y entonces tomo, boom, tomo el primero. Otra invitación, dos, tres. Digo, hey, momento, paro. Hey, 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 no más. Hey, Dolph, you're crazy. Y me dice, no, 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 me dice, me dice, tómate otro. Le digo, no, 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 yo me voy. Perdona, pero me tengo una cita y me tengo aquí. Dice que él acostumbra tomarse nueve o diez tequilas. De la fuerza del cuerpo que tiene este hombre. Como que se tomó una medicina, vamos. Madre mía. Y eso para mí me dejó quieto. Nunca me olvido de Dolph, una gran persona. Bueno, realmente. Y sigue de actor. Es curioso. Y todavía conserva usted todos sus amigos, ¿no? Casi todos. Dice que en la época de crisis también hay mucha gente que se enriquece. Y de hecho. Correcto. El pobre, claro, el pobre ya es pobre de por sí. Está más pobre. La clase media también se va afectada. Pero el rico se hace más rico porque tenía oportunidades. Claro, lo rico, yo ya esto ya lo he vivido yo. Cuando había la crisis, un rico pues no le preocupaba. Yo le llamaba y le digo, mira, te interesa este coche que está en oferta y todo, pues dámelo, boom, lo compraban. Y es rico, se hace más rico porque ahora mismo a mí me llaman y todos, me acaban de llamar de Madrid, un grupo para comprar aquí un complejo. Y me dicen, quiero que Víctor, que conoce Marbella, vaya a verlo y es una persona famosa. Y entonces yo tengo que ir a verlo para él y le digo, esto está perfecto y todo y lo compran. Y van a hacerlo aparto hotel. Claro, que le dan confianza y confían usted, ¿no? Claro, ya conociendo yo todo esto. Y ahora vienen las gangas, entonces buscan gangas. La gente ahora va a volver con gangas. Y se hacen más rico y prestan dinero. Exacto. Y cuando suba otra vez, pues ya tienen ahí, ¿sabes? Yo creo que esto, todo el mundo está diciendo que va a ser durísima, pero ha sido tres meses como irnos de vacaciones. Yo le digo a muchos, junio, julio y agosto nunca se vende inmobiliaria. Todavía es verdad, se va a la, y sobre todo los extranjeros, ¿no? Entonces hemos estado en casa, julio, agosto, nunca se han hecho grandes operaciones de inmobiliaria en Marbella. ¿Por qué? Porque los vuelos son caros y no vienen los clientes a comprar. Los clientes vienen en noviembre. Y le gusta la tranquilidad. Octubre, tranquilo, y quieren tranquilidad y verlo tranquilamente, no hay tráfico. Claro. Entonces yo no sé. Igual mucho calor también para ellos en esa, ¿sabes? Ese susto que ha habido, hombre, tres meses. Pero yo creo que salimos para diciembre, ya hemos salido y vamos a tener un gran año, el año 21. Bueno, Víctor, vamos a hablar también de la tecnología, ¿no? ¿Cómo ve usted, pues, todos estos cambios que además están llegando a paso agigantados, ¿no? Con todos estos coches híbridos y tal. ¿Cómo está viendo ya esta generación en lo que se refiere al motor? Yo precisamente llevo un híbrido Toyota también. Así que es el futuro. Y, por ejemplo, ahora están dando, el gobierno va a ayudar a las empresas de coches para darles 5.000, 4.000 euros para si compras un eléctrico o un híbrido. Pero gasolina te dan 1.000 euros o algo así. Pero el futuro está en lo que tú dices, eléctricos y híbridos. Pero yo he estado, también me han mandado a mí, hay ahora en América ya un coche que se va a alimentar del agua del mar, que tenemos suficiente aquí en el Mediterráneo, del agua del mar. Y lo he visto funcionar, ¿eh? Es increíble de rápido. Sí, lo que pasa es que ahí no van a poder hacer negocio con el petróleo, que eso también es un negocio. Claro, entonces aquí hay una guerra de petróleo y si salen coches eléctricos y todo, el petróleo va a desaparecer. Esta es otra cosa. Y después hay otras cosas que todo mundo me llama en contra, de que se han instalado en Marbella las antenas del 5G. 5G, todo mundo está preocupado. ¿Por qué? Porque en Birmingham, en Inglaterra, quemaron seis torres. Y me he enterado yo que mientras todo mundo estaba en sus casas, se han instalado en Marbella tres torres. Que no se ha dado cuenta nadie, vamos bien. Nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta. Y esto es 5G. Yo tengo vídeos que me han mandado de Guatemala, de Miami, que han puesto cada 500 metros. Y esto es para controlar todo el mundo. Exacto. Entonces hay que tener mucho cuidado en Marbella porque esto, gente no quiere, con tanto poder, no quiere ser seguida por un 5G. Y vienen aquí sobre todo por la discreción, porque hay muchas urbanizaciones que, bueno, pues vienen a aislarse. A aislarse. Y ahora todo el mundo está controlado. Y no quieren estar controlados por nadie. Y hay que tener mucho cuidado con esto de instalarse antenas en Marbella, porque me lo han mandado a mí y precisamente tengo vídeos todos, ¿eh? Y extranjeros que son residentes, no quieren esto. Y son gente seria, con mucho poder, pero no les gusta esto, que se vaya a controlar todo el 5G, es todo. Pero va a ser en todo sitio así, o sea, que eso ya va corriendo, como teléfono móvil y todo, que también estamos por internet, ya estábamos ya también vigilados, ¿eh? Marbella, siempre lo bueno que tiene es la seguridad y todo. Y si seguimos así, y ahora el puerto Banús, que da un paseo, que es una maravilla, como lo han dejado. Y lo único que las tarjetas, las han puesto carísimas para mis clientes que tienen coches, me lo dicen. Pero ahora está el puerto, está genial. Está genial. El puerto de limpio, de cuidado. Muy cuidado. Todo repasa, si puede aparcar, ¿no? Y hay sitio para aparcar, y eso les digo yo, ¿qué te cuesta a ti pagar 1.800 euros que piden la tarjeta? Que antes pedían menos. Claro, y tienes tu aparcamiento asegurado. Claro, y está limpio. Y el lugar, es que es un sitio privilegiado, ¿no? Yo lo veo que va a subir. Donde también uno va mucho a lucirse, ¿eh? Porque ahí vemos los coches que están ahí expuestos, y para que la gente se hace foto, y luego va a su casa y se lo enseñan a todo el mundo, lo cuelgan en la red, y es también para lucirse, ¿no? Yo cuando vendía el coche, vendía el coche, le digo, oye, ¿quieres tener una tarjeta para entrar al puerto? Dice, oh, yes, 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 sí, sí, sí. Y claro, lo llevaban para ellos enseñar quiénes son. Claro, visto, es que va todo así, claro, mira, las galas benéficas. También mucha gente, además de participar, colaborar por una causa, pues ahí es la ocasión para lucir los bonitos trajes, las joyas, porque no las vas a lucir para venirte a la playa. Entonces es la ocasión también de lucirse, y con coche es lo mismo, o sea, que eso forma parte. Abrir la puerta, salir con tu señora, abrirle la puerta, con unos zapatos de Dolce Gabbana, de todo, de Cavalli, y eso la gente lo ve, Marbella necesita traer ese turismo que había antes, ¿te acuerdas de hace años? Exacto, claro que sí. Es difícil, es difícil traerlo de vuelta, porque ellos buscan paz, y aquí ahora ya no hay paz. Bueno, mira aquí cómo estamos, Víctor, que estamos aquí en un paraíso, el Arenal Beach, a mí me encanta que me ha puesto fotos. Y gracias a ti he venido aquí, mis amigos, ahora vamos a celebrar un poquito, a hablar de la vida, pero el Arenal Beach es fantástico. Bueno, Víctor, dentro de poquito, de una semana o dos, ¿es su cumpleaños? El 8 de junio, sí. ¿Se puede saber la edad que cumplirá o es una imprudencia? 72, yo soy claro. Está genial, Víctor, y bueno, pues hemos vivido cumpleaños muy bonitos suyos, con música, tantos amigos que lo quieren, tantas personas queridas. Tú estuviste presente. Estuvimos ahí, la Meridiana además, estuvimos en la Meridiana. Con 65 años y 10 amigos invitados. Artista y todo. Estaba Nuria Lima, la cantante. Nuria, qué fantástica, Nuria. Paraguaya. Que ahora está por aquí, ¿no? Está en Madrid, me ha dicho que si hay alguna fiesta, que le llamen. Le digo, fiesta va a haber poca, porque no se puede. Bueno, aquí las fiestas privadas y eso no van a dejar de hacerse, ¿no? Claro. Porque eso... Ella tiene una voz, oh, fantástica. Es muy linda ella y bueno, la queremos mucho también. Víctor, bueno, pues ha sido un placer poderle entrevistar. Le vemos que se conserva genial, que siga teniendo ese ímpetu, esa ilusión de crear, de hacer cosas por todo el mundo. Porque hacer un museo, eso hemos hablado, que va a traer mucho turismo también. Hay muchos amantes de los coches. Yo estoy en grupos de ellos y que hacen sus concentraciones, se reúnen cada X tiempo, van a comer juntos. Y mi idea también, perdona, mi idea también es que hacer aquí, presentar coches. Por ejemplo, Bentley, Ferrari, que en vez de presentarlo en otros países, lo pueden presentar en Marbella. Y si tenemos un museo, podemos tener reuniones con todos los jefes de venta que vengan de toda Europa, para los hoteles y los hoteles se van a llenar en invierno. Exacto. Es muy bueno para Marbella tener un museo, porque podemos hacer boutiques, todo dentro del museo. Mi idea es poner boutiques. No es una cosa solo ver los coches. Que haya de todo, ¿verdad? Un bar de lujo, todo, con champán, todo, y señores que van a ir a ver coches. Bueno, ya estoy deseando yo de verlo funcionar, todo ese proyecto. Ojalá. Si yo cumplo los 75, hacemos de otra vez la fiesta de mi amigo. Visto, muchísimas gracias por estar aquí, siempre atendernos con este agrado y simpatía. Nos apetecía mucho, ya tocaba, hacía mucho tiempo ya que nos lo entrevistábamos y ya tocaba. Yo ya quería saber un poquito de esos proyectos y de todo, así que hemos cogido un día muy bonito aquí con estas vistas al mar. Y bueno, pues hemos pasado un ratito muy agradable. Muchas gracias, Victor. Y para mí ha sido fantástico saber que ustedes dos se casaron. Sí. Fíjate, no fui a la boda, pero no sé, tal vez se terminó. Sí, es verdad, pero bueno. Pero me encanta que estéis unidos porque habéis luchado en Marbella más que cualquiera. He visto siempre entrevistando club de coches, de San Pedro, de todo, en todos los eventos he visto y los sigo. Claro que sí, amamos Marbella. Y los sigo, yo soy igual. Entonces, para Marbella ustedes valen mucho. Visto, vamos a seguir estando en contacto y ya nos avisará cuando todo este proyecto salga, que estamos deseando verlo. Muchas gracias a usted y que se conserve también, que cumpla muchísimo más, que ya mismo está otro año más. Gracias, Visto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.